Ay, 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 ay Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Ven, morena, bailar conmigo esta linda canción Ven, ven, morena, ven, ven, mi amor Que soy loco por ti, loco por tu amor Ay, 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 morena, te amo de corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Yo soy loco por ti, loco por tu amor Ay, 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 morena, te amo de corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón Ay, morena, estoy loco de pasión Ay, morena, tuyo es mi corazón La, ya, la, ya, la, ya, la, ya Ay, morena, tuyo es mi corazón